Muy buenas a todos y bienvenidos a la parte final del video resumen de la especial La princesa vampiro del país perdido. Sé que se hizo demasiado largo hacer esta serie de videos, pero bueno, al fin llegamos al final. Como siempre les digo, algo importante que tienen que recordar antes de escuchar o leer este volumen especial es que no todo en esta historia es canon. Para empezar, los eventos que transcurren desde la llegada de Satoru Suzuki al nuevo mundo no son canon. Por otro lado, los eventos anteriores a su llegada, como también personajes, enemigos e ítems mencionados si representan parte del canon principal. Y bueno gente, para no hacer mucho más larga esta introducción solamente les digo que realmente espero que este video les guste y que pasen un buen rato escuchándolo. Soy Astros y solo me resta decir, ¡comencemos! Había un desierto al suroeste del centro del continente se llamaba el desierto del dolor o tal vez el desierto de Digaborza según el imperio que una vez estuvo aquí aunque era un desierto bastante extenso algunas regiones recibían lluvias por lo que varias razas y monstruos vivían aquí estaba el gran reino de los escorpiones Pabilsag la pequeña nación de los genios de Slutarn y el grupo religioso que veneraba al dragón de la luz clara como su deidad principal cuya fe era generalizada entre los nómadas ellos tenían su santuario principal en este lugar y al borde de este desierto había un tornado gigantesco que llegaba una vez cada 30 años tenía miles de metros de diámetro y una altura inconmensurable aunque había alguna discrepancia en la hora exacta de su aparición el tornado ocurría exactamente en el mismo lugar y casi exactamente a la misma hora este era un remanente de un ritual mágico fallido del gran imperio que una vez existió aquí la capital de este antiguo imperio sobresalía debajo de la arena este fenómeno había sido desencadenado por un objeto mágico increíblemente poderoso conocido como el cetro de las arenas había tenido lugar después de que el muyuzu naciese y se elevase a los cielos era una puerta que conducía a otro mundo y que aspiraba a todo había muchas explicaciones en ese sentido pero todos los que habían entrado en el tornado para intentar desentrañar el misterio nunca habían vuelto mucha gente había ido a explorar el lugar antes de que llegara el tornado pero habían encontrado un lugar perfectamente normal sin señales de que existiera algo allí como se podía predecir el día en que se produciría el tornado muchas personas planearon esperar en el lugar donde estaría el ojo de la tormenta cuando apareciera pero como era de esperar nunca regresaron otros trataron de entrar por el aire y también habían desaparecido por lo tanto nadie tenía idea de por qué había aparecido ese tornado o qué había en su centro y luego en algún momento ver ese gigantesco tornado desde la distancia se había convertido en un evento en el que todos los residentes del área circundante participaban cada 30 años la tormenta azotó su cuerpo caminar por el desierto era difícil y los vientos fuertes lo complicaban aún más Suzuki gritó para que se le escuchara ya que los vientos hacían difícil la comunicación estaba unido a sus dos compañeros detrás de él por una cadena de mitril empezó gritándole a la que más le preocupaba Kino ¿estás bien? una voz que se correspondía con el volumen de Suzuki le devolvió el aliento pertenecía al segundo asiento del nuevo Ainsual Gown Kino Fazris Inverum estoy bien aunque la voz de la niña era fuerte no podía evitar pensar que habría problemas aunque Suzuki no era más que huesos era más pesado que ella por lo tanto era más probable que Kino se quedara sin aliento por supuesto había hecho que Kino llevase varias cosas para que el peso extra mejore su equilibrio sin embargo se hundiría en las arenas del desierto si cargaba demasiado Suzuki le había pedido a Kino que esperara en la posada y tenía la intención de enviarla de vuelta con un hechizo de teletransportación pero Kino se negó ella quería completar el viaje con sus propios pies esto hizo que Suzuki sonriera amargamente también trajo recuerdos de cuando estaban escalando un pico que se dice es uno de los más altos de este continente aunque no habían logrado ver la llamada la cumbre dorada el recuerdo de la conversación que tuvieron mientras estaban en la cúspide de la creación y miraban hacia abajo aún estaba claro en su mente sí en aquel entonces también intercambiábamos palabras como esas todavía recuerdo que decíamos eso mientras estábamos atrapados en una avalancha sí bastante increíble ¿verdad? justo cuando estaban entrecerrando los ojos con nostalgia una voz salió detrás de ellos eso suena genial tengo envidia a mí también me gustaría hacerlo la voz andrógina y muy distintiva aunque algo confusa venía de más atrás de Kino aunque Suzuki no podía ver a través de la severa tormenta de arena debería haber un heteromorfo que pareciera un trozo de arena por allí era el cuarto asiento del nuevo Ainzual Gown Nurunuru era un vástago mutante de la raza roper un herd roper los herd roper tenían una mente de colmena pero ocasionalmente nacieron algunos que no formaban parte de ella y él era uno de ellos cuando Suzuki Kino y Iskraea encontraron al herd roper indicó su deseo de viajar con ellos por cierto no tenía nombre personal por lo que Suzuki lo había llamado Nurunuru se suponía que era un nombre temporal al principio pero al final decidió usarlo su voz aunque podría haber sido la de una mujer estaba formada por dos tentáculos que estaban abiertos al final llamados hilos de voz por lo tanto un gran exceso de ruido entró en su voz en lugares como este sin embargo tenía la habilidad especial de ser capaz de lanzar hechizos sin componentes verbales o somáticos e instantáneamente lanzarlos mientras estaba quieto era realmente misterioso no no tengo la menor idea de lo que estás diciendo esa voz provenía del interior de la capa de Suzuki tampoco yo la voz se cortó a mitad de camino probablemente porque la arena había entrado en su boca este era el quinto asiento del nuevo Ainzual Gown cristal de la raza Gnator era una raza de menos de 20 centímetros de largo con alas traslúcidas que se asemejaban a las de las hadas pero que parecían más bien insectos su similitud con las hadas fue utilizada para engañar y atacar a las hadas porque eran una raza carnívora aunque no creía que fueran parientes de las hadas los hechizos que solo afectaban a los humanoides y a los demi-humanos no les afectaban por lo que se le consideraba un heteromorfo y se le permitió unirse a ellos sin embargo también era inmune a los hechizos que deberían haber sido efectivos en heteromorfos por lo que Suzuki siempre había tenido sus dudas sobre si este era el caso Nurunuru era un hechicero psíquico mientras que Cristal tenía la profesión de ladrón es decir la de asesina él y Cristal se habían enfrentado una vez durante un cierto incidente pero se hicieron amigos después de otro incidente Cristal sería mejor que no hables aún así ha pasado tanto tiempo que sentirías nostalgia por ello fue hace unos 40 años ¿verdad? ¿lo hizo? ¿ha pasado tanto tiempo? Suzuki murmuró para sí mismo y miró hacia adelante el tornado azotó las arenas y oscureció completamente su visión el cuerpo no muerto de Suzuki podía ver a través de la oscuridad pero no a través de las tormentas de arena Kino era igual en ese aspecto Nurunuru no tenía ojos pero podía obtener información sobre su entorno sintiendo las vibraciones que lo rodeaban ahora que lo mencionas hemos estado en todo tipo de lugares dijo Suzuki si hemos estado la voz feliz de Kino fue cortada repentinamente la arena entró en mi boca por supuesto Kino se había puesto una máscara antes de entrar en esta tormenta de arena era la amada máscara de la envidia de Suzuki prestarle a Kino una máscara que ella consideraba de mal gusto se debía en gran parte a que él quería gastarle una broma la razón por la que la arena había entrado en la boca de Kino incluso con la máscara puesta era probablemente por el hueco creado cuando hablaba Suzuki se rió para sí mismo de una manera que nadie podía oír sin embargo ella había escuchado a Suzuki reír en silencio en medio de la salvaje tormenta de arena Kino contestó con un tono infeliz no es justo Satoru no es como si la arena te entrara en la boca no todavía hay una extraña sensación de que algo está entrando ahí aún así debería decir que no es nada desagradable o debería decir que no me importa en absoluto sigue siendo injusto si tan solo tuviera un cuerpo como el tuyo Satoru no está bien así si me preguntas un cuerpo como el tuyo es mejor Kino de esa forma no te quedas atrapada en cosas molestas eso es porque una pelea estalla en el momento en que muestras tu cara Satoru así son las cosas cuando los muertos vivientes son odiados en todas partes aún así también traes muchos problemas por tu cuenta Kino a veces Kino se metía en situaciones difíciles cuando recogía información esto tendió a ser especialmente cierto en las zonas inseguras dicho esto aunque era la más débil de los miembros del nuevo Ainzual Gown seguía siendo mucho más fuerte que el resto de las personas y podía ocuparse fácilmente del punk promedio que pensaba que tenía algunas habilidades el problema llegó en lugares con buena seguridad debido a la gente que trató de llevársela por amabilidad si tenían malas intenciones ella podría haberlo resuelto con violencia pero era muy difícil tratar con su buena voluntad los heteromorfos que querían viajar en paz ocasionalmente se enfrentaban a estos problemas parece que los humanoides siempre son problemáticos y si escondemos nuestras verdaderas formas la gente nos mira con ojos curiosos cuando Kino y Suzuki suspiraron se oyó un sonido en sus pies Suzuki se inclinó e investigó la proximidad del sonido y agarró una roca de la arena no era una piedra de forma cónica que parecía más resistente que la roca ordinaria debe haber sido traída por el fuerte viento Suzuki se tapó las orejas cuidado no es solo una o dos de ellas hay un montón de piedras en nuestro camino podía escuchar los sonidos de innumerables objetos cortando a través de los vientos entre el sonido del vendaval era muy difícil evitar que esas piedras volaran hacia ellos en un lugar con poca visibilidad como este quizás estarían a salvo si estuvieran envueltos en una armadura extremadamente dura pero era imposible usar ese tipo de cosas y caminar por el desierto este era definitivamente un ataque que podía aniquilar a cualquier expedición todos defiéndanse mientras avanzan Kino ¿estás bien? no se sabía cuánto tiempo pasaría antes de que pudieran pasar a través de esto pero como se trataba de escombros voladores arrojados por el tornado detenerse aquí o construir un refugio carecería de sentido estoy bien sigue adelante Kino respondió afirmativamente también Nurunuru o al menos eso es lo que él pensaba Nurunuru se lanzó un hechizo defensivo mientras que Kino usó el poder de vampiro definitivo el único después de saquear toda la investigación del cuerpo del abismo ella lo había investigado y obtenido este poder sin embargo era un reino que se suponía que sólo podía ser alcanzado por entidades más poderosas como ella lo había logrado con un cuerpo débil su potencia se redujo considerablemente en ese caso ella debería ser llamada una menor aún así si hubiera alguna dificultad él planeaba prestarle un objeto mágico que le hacía inmune a los proyectiles normales es decir aquellos que no estaban encantados pero parece que eso no era necesario la larga túnica de Suzuki protegió el cuerpo de cristal y la mantuvo a salvo de todo excepto las partículas de arena el mismo Suzuki era inmune a todos los ataques por debajo de nivel 60 Suzuki que pasa Kino esto se está poniendo muy interesante ella no estaba siendo irónica o burlándose de sus circunstancias sonaba como si estuviera disfrutando esto de todo corazón eso es correcto Kino Suzuki sentía lo mismo era esta dificultad la que hizo felices a los dos no a los miembros del nuevo Ainzualgon haciendo amigos y vagando a lo largo y ancho del mundo con ellos ser testigo de todo tipo de misterios e ir a donde ningún hombre había ido antes por eso sabían que superar estas pruebas solo haría que su alegría fuera aún más dulce vamos no te dejes llevar los escombros voladores los golpearon una y otra vez pero a ninguno de ellos pareció importarle que siguieran avanzando Suzuki espera el hechizo parece que está a punto de desaparecer Kino cuento contigo bien Kino tomó un pergamino de su bolsa y lo sacó teniendo cuidado de no dejarlo volar brújula masiva este hechizo de segundo nivel era una versión de múltiples objetivos del hechizo de primer nivel brújula esta fue la razón por la que estas personas pudieron dirigirse infaliblemente a su destino el ojo del tornado gracias Kino de nada Suzuki no por lo que puedo decir no estamos lejos de nuestro destino bien entendido cada miembro del nuevo Ainzual Gown tenía su propia parte de responsabilidad el segundo asiento Kino el sexto asiento Brandona y el séptimo asiento Muki eran responsables de recopilar información naturalmente los otros también tenían sus propias responsabilidades esto no se había decidido después de una discusión y tampoco se les había obligado a cumplir su función más bien habían terminado de esa manera antes de que lo supieran además los tres dividieron el trabajo entre ellos por cierto el primer asiento Suzuki fue responsable de coordinarlos y combatir paso a paso ignoraban el número cada vez mayor de piedras voladoras y su creciente fuerza y avanzaron sin vacilación y al final su visión se aclaró Kino gritó de alegría el viento desapareció repentinamente cuando miraron detrás de ellos lo que parecían paredes negras se extendían por todo su alrededor arriba abajo izquierda y derecha solo se veía una cosa mirando alrededor parecía como si hubieran entrado en un tubo gigante lo que vieron después de eso fue una vasta y silenciosa extensión de pura arena blanca si bien se vio empañada por la ondulación ocasional no creció demasiado grande y todo lo que podían ver en todas partes era blanco ¿eh? ¡miren! ¡el cielo! como si hubieran sido atraídos por la voz de Kino Suzuki cristal que había sacado la cabeza de la túnica y probablemente también Nurunuru todos miraban hacia el cielo el cielo nocturno apareció a la vista pero esto no era como un cielo nocturno ordinario las estrellas parecían muy cercanas a ellos era como en los cuentos de hadas las estrellas brillantes y grandes parecían como si pudieran alcanzarlas y tocarlas esto le hizo pensar a Suzuki en el pasado cuando estaban en la cima de la montaña más alta del continente no la distancia al cielo le hacía sentir que la cima que habían ascendido había sido aún mayor pero ¿por qué? ¿por qué las estrellas parecen estar tan cerca de nosotros? tal vez se deba a la difracción atmosférica las hebras de voz de Nurunuru vibraban mientras explicaba Suzuki simplemente asintió mi conjetura es que la atmósfera ha sido distorsionada formando lo que parece ser una lente gigantesca tal vez fue causada por el tornado ese podría ser el caso ¿qué acabas de decir? en otras palabras ¿hay algo así como un telescopio sobre nuestras cabezas? ¿un telescopio? ¿es una de esas cosas inventadas por esa tecnología extraña llamada ciencia? la ciencia es tonta lo que hace no se puede comparar con los objetos mágicos cristal no fue ni un poco tímida al decir eso en verdad el hecho de que la magia pudiera crear algo de la nada significaba que no había nada de malo en decir que era mejor que la ciencia esto era solo una hipótesis pero Suzuki sentía que toda la tecnología que entendía podía reproducirse a través de la magia sin embargo aprender magia requería talento y la aptitud de todos era diferente algunas personas podrían aprender magia y otras no podrían las palabras de cristal indicaron que pertenecía al primer grupo Suzuki aplaudió con sus manos bien vamos a investigar la fuente de este fenómeno antes de que desaparezca el tornado está bien pero no parece que haya nada la causa de este fenómeno sigue siendo un misterio tampoco puedo sentir ninguna turbulencia en los elementos líder que pasa con la magia Suzuki lanzó un hechizo y miró hacia la distancia nada tampoco creo que no fue causado por un hechizo Kino voló a cierta altura y luego descendió al suelo no veo nada que se vea como un edificio por aquí ¿qué diablos es esto? ¿es un fenómeno natural? esa es la única manera en que podemos explicarlo ¿verdad? después de escuchar a Suzuki decir eso los otros respondieron de acuerdo muy parecido a como existían las cascadas inversas que fluían había muchos eventos extraños en este mundo que eran acontecimientos naturales en cualquier caso vamos al centro del tornado y echemos un vistazo después de eso exploraremos un poco y si no encontramos nada iremos a observar las estrellas nadie se opuso a esto y el grupo voló hacia el centro del tornado con cristal a la cabeza y entonces no hay nada aquí nada qué lástima ese fue el resultado de una búsqueda aproximada ¿qué debemos hacer ahora líder seguir mirando? Suzuki se encogió de hombros ante la pregunta de Nurunuru no hay necesidad supongo si no podemos encontrarlo no importa además nuestro objetivo era ir donde nadie más haya llegado antes y como lo hemos hecho todos son libres de hacer lo que quieran hasta que desaparezca el tornado entonces iré caminar por la zona con Nu dijo cristal bueno eso está bien también entonces tengan cuidado y no se alejen demasiado los dos manifestaron su reconocimiento cuando se fueron juntos a pesar de lo que Suzuki había dicho no le preocupaba su seguridad si esto fuera Hidrasil estarían fácilmente por encima del nivel 40 estaban entre los seres más poderosos del mundo y los dos tenían excelentes habilidades sensoriales incluso si eran emboscados tenían la habilidad suficiente para regresar con vida Suzuki entonces ¿qué debemos hacer? ¿quieres ir a dar un paseo por aquí también Kino? sí Kino comenzó a correr sus huellas marcaban la arena blanca y pura Suzuki siguió sus huellas sus pasos eran ligeramente más grandes de lo normal sin embargo esto estaba bien para él al final Kino se sentó en la arena y se acostó lentamente Suzuki se sentó a su lado y luego se acostó con ella las estrellas son tan grandes sí son realmente grandes si tan solo sus compañeros sus amigos de Ainsu Algon pudieran ver esta maravillosa vista esos eran recuerdos de hace aproximadamente 200 años y después de cada aventura con Kino y los demás se fueron desvaneciendo gradualmente pero mientras recordaba los rostros de los únicos amigos que había tenido Suzuki observó la misteriosa vista con nostalgia en su corazón aún así esto es realmente increíble sí ver esto significa que nuestro viaje no fue en vano así es los dos yacían en la arena en silencio observando esta maravilla del mundo una maravilla cuyo velo de misterio nadie más había logrado retirar hasta ahora y luego las estrellas se fueron reduciendo gradualmente o quizás volvían lentamente a la normalidad Suzuki se puso de pie y vio que las paredes del tornado que lo rodeaban estaban retrocediendo lentamente se acabó eh sí va a terminar pasarán otros 30 años antes de que podamos ver algo como esto ¿quieres contarles a los demás lo que vimos aquí? Suzuki le preguntó a Kino quien se levantó y negó con la cabeza ¿cómo puedes ver el arco iris si no traviesas la tormenta? eso tiene sentido lo has hecho bien mira me las arreglé para sacar lo mejor de ti en este momento Suzuki sonrió ustedes dos parecen muy felices ocurrió algo especial no pasó nada especial los otros dos probablemente habían visto que el tornado comenzaba a desvanecerse y por eso habían regresado no parecían haber hecho ningún hallazgo tal vez realmente habían estado caminando por un tiempo volvamos a la posada entonces Suzuki hace los honores pero antes de eso sacudamos la arena es solo un poco pero no quiero traerla de vuelta a nuestra habitación todos bajaron la ropa y se sacudieron la arena Nurunuru llevaba un artículo que Suzuki le había prestado y él ayudó a los demás a limpiarse la ropa después de eso Suzuki lanzó el hechizo puerta y el grupo regresó a su habitación en la posada nos iremos entonces gracias a todos por su duro trabajo espero que todos tengan una buena noche Nurunuru y Cristal que estaba sentada sobre su cabeza salieron de la habitación estoy tan cansada dijo Kino eso no tenía sentido ambos estaban muertos y no podían cansarse sin embargo Suzuki entendió su significado su fatiga no era física sino mental tú también estás cansado ¿no? Suzuki se quitó la bata de su cuerpo y esta se convirtió en otra cosa en un instante eso se debía a que la túnica que había estado usando antes tenía un efecto de cambio rápido Kino cambió de manera similar Suzuki se dejó caer en el sofá de la habitación y sacó papel y lápiz de su inventario este era su diario no escribía todos los días sino solo cuando sucedía algo especial solo llegó a su cuarto libro después de 200 años abrió una página nueva planeando escribir lo que había visto pero luego sintió un peso familiar que lo presionaba Kino ¿por qué no vas y tomas un baño? estaba pensando escribir en mi diario sí adelante escribe eso no es lo que quiero decir ¿cómo se supone que debo escribir en mi diario contigo encima de mí? entonces puedes escribir mientras regresamos en su corazón Suzuki negó con la cabeza y suspiró muy bien como mande mi princesa bien hecho mi caballero si bien podría haberla ignorado y continuar escribiendo en su diario eso causaría problemas en el futuro bueno ¿qué planeas hacer a continuación? ¿a dónde vamos? estaba pensando en el pasado las grandes naciones en el centro eran solo lugares por los que pasábamos quizás deberíamos establecer una base para nosotros mismos para que podamos recorrer los alrededores tal vez podríamos mirar una ciudad abandonada había muchas naciones en el centro del continente donde las especies humanoides estaban en el fondo de la cadena alimenticia todos eran países problemáticos para personas como Kino con apariencias humanoides si bien permitían a los viajeros cierto derecho no eran lugares seguros por ejemplo una vez había sido tratada como comida en el mercado de una nación orca y en la tierra de los minotauros alguien había dicho a ver quién trata mejor a sus esclavos y ella también había experimentado la llamada vida de esclavos cosas problemáticas como esa la habían pasado a ella en el primer caso ella lo había resuelto rompiendo un par de brazos y costillas en cuanto al otro ella les había dejado experimentar la vida de esclavos y luego les preguntó cómo se sentía una ciudad abandonada te refieres a aquella en la que dicen que mucha gente murió porque los devoradores de almas aparecieron parece que toda la ciudad se conservó intacta exactamente la entrada está prohibida pero podemos ir si queremos ¿no? si ir allí suena bastante bien Suzuki se rió durante muchos años habían estado en lugares donde las personas normales no podían poner un pie si escucharan sobre algún santuario o lugar divino se encargarían de ir allí ¿en cuanto a por qué? bueno fue porque una vez habían encontrado un artículo de clase mundial allí así fue como Kino había obtenido su artículo Mandala de los dos mundos habían visto otros artículos de clase mundial durante su viaje sin embargo tenían dueños por lo que no los tomaron Suzuki originalmente quería tomarlos pero no lo hizo porque tenía a Kino a su lado después de todo no quería hacer nada incómodo como asaltar a personas frente a Kino Mandala de los dos mundos había sido una vez un tesoro nacional pero el país que había servido como su santuario había sido destruido y luego surgió un nuevo país en su lugar así que pretendieron que no tenía dueño en compensación dejaron atrás muchos artículos y enormes gemas por lo que los dos lograron no sentirse culpables pero quiero ir al oeste ¿el oeste? ¿qué hay por ahí Kino? Suzuki miró a través de sus recuerdos pero no podía recordar nada que valiera la pena señalar en el oeste bueno esa información de Mu-chan dijo que tres países habían caído en el norte del continente por lo tanto quería ir al oeste y ver qué está pasando como era información del séptimo asiento debería ser cierta se veía completamente diferente a lo que el lindo apodo de Mu-chan sugeriría pero tal vez era diferente a los ojos de su madre o quizás de su hermana Suzuki descartó la cuestión de su apariencia por un momento y comenzó a recordar el mapa del mundo el noreste fronteras recordó que hace 200 años había unas pocas naciones humanas allá arriba pero como estaba en el interior no había pensado mucho en ello bueno es cierto que las naciones destruidas no son exactamente infrecuentes pero que tres caigan a la vez había monstruos increíblemente poderosos en este mundo y algunas veces aparecían aniquilaban una o dos naciones y luego nuevos países tomaban su lugar por supuesto algunas grandes naciones podrían no ser destruidas tan fácilmente pero no era raro que tales cosas sirvieran como la chispa para la inestabilidad interna o la invasión lo que finalmente llevaría a la destrucción de la nación pero según recordaba nunca había oído hablar de que varios países fueran destruidos al mismo tiempo ¿qué diablos pasó? justo cuando Suzuki estaba a punto de darse vuelta y mirar a Kino quien estaba acostada sobre su espalda la escuchó exclamar antes de que se cayera malo no te muevas bien de acuerdo Suzuki se dejó caer sobre la mesa otra vez y Kino lo montó una vez más bueno creo que dijo algo acerca de que apareció un nido de demonios realmente poderosos un nido de poderosos demonios ¿cómo se llamaba? ah sí se llamaba la gran tumba subterránea de Nazarick ¿eh? ese nombre sonaba un tanto familiar y bueno gente llegamos al final de este volumen e historia alternativa de Overlord este video abarcó el epílogo completo bueno la verdad que como palabras finales quería decir algunas cosas como ya saben por problemas personales se me complicó mucho poder terminar esta serie de videos pero con un poco de esfuerzo y con tiempo al fin pude terminarlo y hoy tenemos el final de esta historia sé que a estas alturas del tiempo ya cada uno habrá leído la obra o la habrá escuchado por sus propios medios pero aún así a todas esas personas que se toman la molestia de escucharlo a través de nuestro canal y dejarnos comentarios de apoyo y todo eso a todas esas personas realmente les digo muchas gracias muchas gracias por todo bueno habiendo acabado la parte sentimental quiero recordarles que cualquier duda u opinión que tengan la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros trataremos de responderlas listo gente llegamos al final desde ya muchas gracias por todo y no se olviden si el video les gustó pueden dejarnos un like compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos ahora sí me despido nos vemos la próxima chao chau ¡Suscríbete al canal!